Acompáñanos, es momento de la revista cultural del movimiento antorchista en Antorcha TV. Y tus labios, que no son los mismos, para hacer decirme jamás. Te encontraste, anoche juraste que me amabas mucho, que no había en el mundo nadie que hiciera mucho vibrar. Me pregunto a tus ojos brillantes, ¿por qué no me olvidé una vez más? Y tus ojos, que no son los de antes, parecen decirme jamás. Y me llevo dentro de mí misma, y como tú también lo llevarás. La palabra que es todo un abismo, jamás. Te pregunto a tus ojos brillantes, ¿por qué no me olvidé? Una vez más, y tus ojos, que no son los de antes, parecen decirme jamás. Y me llevo dentro de mí misma, como tú también lo llevarás. La palabra que es todo un abismo, jamás. Jamás.